Pedro Carreño dice que deberían poner solamente gasolina a los chavistas, que deberían tener su propia bomba. Hoy les hablo de eso, Leander te lo dice fácil, además de otra cosa que dijo un dirigente chavista, una burrada, como todo lo que cometen, como todo lo que dicen, como todo lo que hacen. Así, Dante Rivas, el destructor de Margarita, dijo que la bolsa de clap o la caja de clap, como sea, tiene que durar tres meses, tienen que rendir las tres meses. Antes de empezar con los comentarios, les recuerdo, suscríbanse que es gratis, para que el mundo vea lo que pasa en Venezuela. Ustedes se suscriben, comentan, le dan like y compartan. Vamos, de una vez con lo que dio el zarrapastroso asqueroso de Pedro Carreño. Él, en su declaración, dice que debería haber una bomba para que pongan gasolina a los chavistas, así como también deberían utilizar el carnet de la patria para las medicinas y para toda vaina. ¿En qué parte de la Constitución, estúpido, dice que los chavistas tienen más derechos que los que odian al gobierno que tú representas, al gobierno usurpador, maldita crápula, tú eres cajo. ¿Acaso tú no sabes que más del 90% de los que tienen el carnet de la patria los detestan? Lo tienen solamente porque les da miedo terminarse de morir a mengua porque no reciben una poquita miseria de lo que ustedes dan, chicos. Mira, 99 de cada 100 que yo conozco, tiene el carnet de la patria y los detesta a ustedes. Uno es mucho que en medida que los quiere. Grandísimo animal e inferno mental. Aquí hay que caerte cocotazo, chicos, no joda. Y darte duro. Huevón, dices que hay que pedirle carnet de la patria para las medicinas y para la comida. Bueno, ¿acaso a ustedes se les pide algún requisito cuando se les vende algo traído del imperio? Las camionetas último modelo, las que andan, los trajes último modelo que tienen. ¿Acaso se les pide un requisito? ¿O se les pide los dólares que ustedes se robaron? Los dólares que le quitaron al pueblo, chicos, ¿hasta cuándo? El primer acusado por instigación al odio debería ser tú. Eso es instigación al odio. ¿Y qué? Debería haber una bomba para que los chavistas echen gasolina. ¿Acaso hay esa cola? ¿No perderían el tiempo también? Porque no hay. ¿Acaso sería una cola pequeñita? Porque ustedes tendrían gasolina para todos. No tenían gasolina para nadie. Porque destruyeron. Destruyeron las empresas del Estado. Destruyeron y acabaron con todo. Pero de veces no funcionan por culpa de ustedes. Por culpa de la desinversión. Prefirieron robarse todo. Como ladrones que son. ¿Ah? Vendrá tu día y llegará tu hora donde tengas que pagar por todos tus crímenes también. Chavista perro. Siguiendo con lo que dijo otro. Desquiciado. Descerebrado. Analfabeta funcional. Bruto y loco. El destructor de Nueva Esparta. Que la gente tiene que rendir la caja del CAP por tres meses, chicos. No te da pena decir eso. ¿Acaso tú haces lo mismo? ¿Acaso tú a tu familia le metes una caja por tres meses? Dímelo. Díselo al pueblo. ¿Acaso tú con una cajita? Que me imagino que debes llevarte a tu casa. Con eso comes tres meses, bandido. ¿Ah? Que por culpa tuya, un pueblo como el pueblo de Pedro González de donde vengo. Está sufriendo por la corrupción de tu gobierno. Chicos, ¿quién dejó entrar a la gente que venía de Dominicana? No fue el gobernador Alfredo Díaz. Él no tiene control sobre el aeropuerto. Fueron ustedes los chavistas. Las ODI. ¿Por qué hay el brote de coronavirus? ¿Por su irresponsabilidad en la cuarentena? Y vienen a echarle la culpa a otro que es lo único que saben hacer ustedes. ¿Por qué no se hacen responsables de sus actos? ¿Por qué no se paran con las bolas puestas y dicen, coño, la cagamos? ¿Ah? Pero todo se va a saber. Todo se va a saber. Ustedes no son eternos. Y van a pagar. Tienen que pagar miserables ratas bandidas. ¿Ah? Y vienen y atropellan al pueblo. Y llevan los guardias, los esbirros que tienen. ¿Hasta cuándo mi país va a sufrir eso? ¿Hasta cuándo Venezuela? ¿Hasta cuándo los pueblos? Ya no hay comida. Les queda poco. La gente se va a terminar arrechando. Y antes que llegue invasión y todo, el mismo pueblo va a acabar con ustedes. Leander te lo dice fácil. Sigan conmigo. Compartan mis videos. Gracias. Los quiero mucho, Venezuela. Pronto, libres.